10 horas y no hay manera de que salga el bebé. ¡Pues hágame una cesárea! No, no, no. La medicina actual recomienda evitar las cesáreas. Y tampoco podemos utilizar el forceps, porque no queremos que al niño le salga la cabeza con forma pepinada. ¡Pues sáquemelo como sea, pero sáquemelo! Ah, espere. Tengo un método infalible. Sí, natural y de la tierra. ¡Aquí está, chavales! ¡Que se note que somos campeones de sucatina de Berrios, ¿verdad? ¡Venga ahí! ¡Tira a la hostia! ¡Cómo se resiste! ¡Pero menudo morrosco que tiene ahí dentro, señora! ¡Le veo! ¡Le veo! ¿La cabeza? No, la mano, que está tirando muy cabrón. ¡Qué fuerza tiene! ¿Pero quién es el padre? ¡Perulina! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¿Qué se hacen estos casos? ¡Darle la chapela al campeón! ¡Ya! Señora, haga sitio, que esta chapela es más grande que la que usa Tassio y Arquicia.